hola hola panquecitos yo soy dana de dana cupcakes y bienvenidos a nuestro canal el día de hoy les tengo una receta deliciosa hoy es jueves de receta y los quise consentir con unos muffins de arándano con nuez que quedan buenazos para las tardes lluviosas como pues ya estamos en la temporada así es que ya saben recetas rápidas simples con ese sabor caserito que nunca falla aquí en dana cupcakes yo no me largo más y los dejo con los ingredientes para preparar estos deliciosos muffins con arándanos y nuez los ingredientes son para los muffins media taza de mantequilla sin sala a temperatura ambiente que equivale a 110 gramos tres cuartos de taza de azúcar regular o 150 gramos dos huevos una taza y tres cuartos de harina regular harina de trigo que equivale a 225 gramos una cucharadita de polvo para hornear o 5 gramos una cucharadita de canela molida o 2 gramos media taza de leche la de su preferencia estos son 120 mililitros una cucharadita de vainilla o 5 mililitros media taza de nuez en trozos que son 50 gramos y media taza de arándanos que son 30 gramos los ingredientes para el topping o estrusel que es lo que va a llevar arriba nuestros muffins los ingredientes son un cuarto de taza de mantequilla a temperatura ambiente y sin sal que son 55 gramos un tercio de taza de harina de trigo harina regular o 15 gramos y un cuarto de taza de azúcar regular que son 50 gramos y precisamente vamos a comenzar con la preparación del topping y en un bowl solamente vamos a poner todos los ingredientes harina azúcar y la mantequilla y simplemente con la ayuda de un tenedor vamos a integrar estos tres ingredientes bien esto es justo lo que buscamos que queden integrados los ingredientes y no necesita quedar una pasta como una masa de galletas con que todo esté incorporado lo tenemos listo bien ahora vamos a la masa de los muffins en un bowl ponemos la mantequilla y el azúcar y esto lo voy a hacer solamente con una palita voy a incorporar muy bien estos dos ingredientes y vean qué fácil fue incorporar estos dos ingredientes gracias a que la mantequilla estaba a temperatura ambiente no es necesario utilizar batidora eléctrica ni nada con una palita hacemos toda esta receta ahora vamos a agregar los huevos ponemos el primero e incorporamos perfecto y después agregamos el segundo agregamos la cucharadita de vainilla incorporamos y ahora sí vamos con los ingredientes secos aquí tengo la harina la canela y el polvo para hornear voy a mezclar bien estos ingredientes y aquí mismo voy a poner las nueces y los arándanos esto nos va a ayudar a que los frutos secos queden perfectamente repartidos en todos los muffins y no se vayan tampoco hasta el fondo sino que queden bien dentro del panquecito ahora incorporamos los secos dentro de nuestra mezcla de húmedos agregamos la mitad de la leche y vamos a mezclar esto haciéndolo de una manera envolvente y vean no queremos sobre batir solamente incorporar hasta que ya no tengamos la mezcla de harina por ahí seca vean en este punto voy a agregar la última parte de la leche y ahora sí termino de incorporar pero siempre en este tipo de movimientos como envolvente y de una manera muy gentil perfecto tenemos nuestra mezcla de muffins más que lista ahora sí vamos por una charolita para cupcakes o muffins que ya tengo preparada bien yo aquí tengo esta charola que es para cupcakes y las tengo con unos capacillos que son para muffins la diferencia de los capacillos regulares es que los regulares son bajitos y no tienen estos piquitos estos son especiales para muffins porque los muffins generalmente son más grandes que los cupcakes es un panquecito individual pero si no consiguen de este tipo pueden utilizar los capacillos que tengan a la mano o simplemente engrasar perfectamente sus charolas para cupcakes y aquí mismo hornear y después desmoldar con mucho cuidado bueno dicho lo anterior ahora sí vamos a poner la mezcla dentro de los capacillos generalmente yo para un cupcake solamente utilizo una cucharada de este tipo que es de helado pero para los muffins pongo 2 y porcionándolo de esta manera me salieron 7 muffins por lo que si los hacen del tamaño regular les tendrían que salir entre 14 o 15 muffins depende del tamaño que los hagan ahora encima de estas delicias voy a poner el topping que ya preparamos y como pueden darse cuenta queda casi como una masita pero aquí lo importante es ponerlo así como en trocitos vean y como último toque les voy a poner unas nuecesitas por la parte de arriba poquitas solamente como decoración y también uno que otro arándano para que se vea de que sabor son nuestros muffins ahora vamos a ir a un horno de 185 grados centígrados por aproximadamente 20-25 minutos cada horno es distinto y si es que hicieron los muffins un poco más chiquitos debería tomarles menos tiempo de hornear lo que buscamos es que se vean doraditos y que podamos insertar un palillo y salga completamente seco y así van saliendo del horno estos muffins vean que buena cara tiene vamos a sacar con mucho cuidado porque están bien calientes del moldecito y vamos a dejar enfriar en la rejilla esto puede consumirse al tiempo a temperatura ambiente o pueden consumirse tibios esto ya es de acuerdo a su preferencia he aquí el resultado final y vean que bonitos y chulos quedaron voy a abrirlos aquí enfrente voy a abrirlo aquí enfrente porque solamente tengo uno y quiero enseñarles el pancito queda bien rico y el topping súper doradito ahora sí vamos a probar pues de verdad como siempre el olor en este tipo de postrecitos invita a darle una mordida gigante pero no me voy a arriesgar a batirme toda ya tomé un trocito y tiene pan quesito y tiene el topping el topping queda prácticamente como una galleta el pan quesito tiene un color tan rico por la canela y también un aroma súper rico estos muffins están ideales para acompañar con una taza de café bien caliente o un vaso de leche bien fría tiene un sabor pronunciado a la mantequilla pero junto con el toquecito de canela queda súper bien y los trocitos de nuez que vamos encontrando junto con esos pedacitos de arándanos que rico el topping queda buenísimo porque es básicamente como si tuviéramos una galleta encima de un pan quesito queda bien doradito no queda demasiado dulce porque parecería que fuera a quedar extremadamente empalagoso y para nada la textura del muffin está como un pan quesito perfecto esponjo citó no está seco y el aroma yo no dejo de decirlo es que huele delicioso este móvil pues qué tal les pareció la receta pan quesitos a mí me requete fácil no porque porque ya ha estado lloviendo mucho aquí en mi ciudad y todas las tardes tengo antojo de algo dulcecito exactamente como esto pues los invito a que se suscriban si es que les gustó la receta y que me regalen un like y recordarles que esta semana tocó doble tenemos un vídeo de el martes pasado que estamos hablando de un producto vayan a ver para que vean para que ustedes mismos por sus ojitos chequen si es que me gustó o no me gustó el producto y la próxima semana sin falta el jueves por aquí nos vemos muchas gracias por abrirme las puertas de su cocina para preparar estos exquisitos muffins de arándanos con nuez yo los espero la próxima semana con una receta más bye